Si has llegado hasta este vídeo es porque te has dado cuenta de que a la hora de mandar un audio a través de WhatsApp pues que no funciona el micrófono y te preguntas por qué ocurre esto y cómo puedes solucionarlo. Pues bienvenidos al poder del Android de verde. En este sencillo vídeo te voy a dar una serie de consejos que puedes seguir si el micrófono de WhatsApp no funciona tanto en Android como en iPhone. Bien, ante la duda es posible que te preguntes, bueno, ¿y por qué el micrófono de WhatsApp no me funciona? Pues hay varias razones por las cuales es posible de que no te funcione. Para empezar es posible y lo más seguro que tengas denegado el permiso de usar el micrófono en la aplicación de WhatsApp. También es posible que tengas que actualizar WhatsApp a la última versión disponible o incluso reiniciar la aplicación, ¿vale? O también es posible que tengas problemas con hardware, es decir, que el micrófono esté defectuoso. Y bien, ¿qué es lo que puedo hacer si el micrófono de WhatsApp no funciona? Pues mira, lo primero que te invito a hacer es que reinicies tu dispositivo. Puede parecer una tontería, pero un simple reinicio es posible que te solucione todos estos problemas. Para hacerlo, lo único que tendremos que dejar es el botón de encendido pulsado unos segundos hasta que nos aparezca el apartado de reiniciar. Si tienes como yo un Samsung Galaxy, pues cuando pulse el botón de encendido te va a aparecer Bixby. Entonces, ¿cómo lo apago? Pues mira, muy sencillo. Bajamos el panel de notificaciones hasta abajo. Aquí tenéis un botoncito y ya nos aparecerá el botón de reiniciar. Bien, si después de reiniciar el dispositivo el micrófono de WhatsApp sigue sin funcionar, otra cosa que podemos hacer es actualizar WhatsApp a la última versión. Para ello, tendremos que entrar en lo que sería la Play Store si tenemos un teléfono Android o en la App Store si tenemos un teléfono iPhone. Y lo único que debemos hacer es en búsqueda de aplicaciones escribir WhatsApp y comprobar si tenemos alguna actualización disponible, como es el caso. En el caso de que tengamos una actualización, pues le daremos a actualizar WhatsApp. Una vez que hayamos actualizado WhatsApp a la última versión disponible, pues comprobaremos si ahora sí funciona lo que sería el micrófono. Bien, si después de actualizar WhatsApp a la última versión no nos funciona el micrófono, ¿qué otra cosa podemos hacer? Pues mira, si no te funciona el micrófono, otra cosa que puedes hacer es borrar lo que serán los datos en caché de la aplicación. ¿Y qué son los datos en caché de la aplicación? Pues son una serie de archivos temporales que usa la aplicación de WhatsApp, bueno, no solo WhatsApp sino otras aplicaciones, para que pueda funcionar mejor y de manera más estable, más rápidamente. El único problema es que estos archivos con el paso del tiempo pueden llegar a corromperse y pueden llegar a dar una serie de problemas, como por ejemplo este, que el micrófono pues no nos funcione. Entonces, ¿cómo puedo borrar estos archivos en caché? Pues mira, muy fácil. Tendremos que deslizar el dedo de abajo hacia arriba. Nos vamos a ajustes. Una vez dentro de ajustes, buscamos un apartado que se llame aplicaciones. Dentro de aplicaciones nos iremos a el apartado de WhatsApp, ¿vale? Vale, entramos en WhatsApp y nos iremos a almacenamiento. Una vez dentro de almacenamiento, pues le daremos a borrar la caché. ¿Veis? Caché a cero. Y ahora pues comprobaremos si el micrófono sigue sin funcionar. En el caso de que siga sin funcionar, es muy probable de que hayas denegado los permisos para usar el micrófono. De esta manera, pues no podremos usar lo que sería el micrófono en WhatsApp, ¿vale? A la hora de usar el micrófono, pues nos va a pedir los permisos necesarios para poder utilizarlo. ¿Cómo se puede dar los permisos del micrófono en WhatsApp en Android? Pues muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es deslizar el dedo de abajo hacia arriba. Entramos nuevamente en ajustes, aplicaciones, nos vamos a WhatsApp y dentro de WhatsApp veis que pone aquí permisos. Pues nada, entramos en permisos y buscamos en el apartado no permitido. ¿Veis? No tenemos permitido el micrófono. Bueno, pues seleccionamos micrófono y le daremos a permitir solo mientras se usa la aplicación. De esta manera, ahora, cada vez que usemos el micrófono, pues lo vamos a poder usar sin problemas y podremos mandar nuestro audio sin complicaciones. Bien, todo esto está muy bien, pero ¿cómo podemos habilitar el micrófono de WhatsApp en un iPhone? Bien, pues lo tengo explicado en un Android, pero no te preocupes que en la descripción de este vídeo te voy a hacer un resumen de todo lo que has visto en el vídeo y también te escribiré en texto pues cómo se hace en un dispositivo iPhone. Pero a modo de resumen, para habilitar la función del micrófono de WhatsApp en un iPhone tendremos que hacer lo siguiente. Acudiremos, como hemos hecho en Android, a los ajustes del dispositivo. Dentro de los ajustes vamos a ir a privacidad. Dentro de la lista que se va a desplegar vamos a elegir la configuración de micrófono. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es una lista de aplicaciones que tengas instaladas en tu iPhone que puedan utilizar el micrófono. Entre ellas se encuentra WhatsApp, pues lo único que tenemos que hacer es deslizar el interruptor hacia la derecha para que se active y se ponga en color verde. Bien, pues estos primeros pasos es desde los ajustes del teléfono que vendría a ser como estos ajustes en Android. Pero también puedes habilitar el micrófono en WhatsApp a través de los ajustes de lo que sería la aplicación, ¿vale? Bien, pues para ello, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues vamos a ir a la aplicación de WhatsApp. Luego iremos a ajustes. Luego vamos a seleccionar la aplicación de WhatsApp. Y ahora vamos a ver las distintas opciones de permiso que tiene nuestro teléfono. Y vamos a buscar el permiso de micrófono. Nuevamente vamos a deslizar el interruptor hacia la derecha y veremos que esté con el color verde. Esto indica que le hemos otorgado los permisos del micrófono a la aplicación de WhatsApp, ¿vale? Bien, pues estas son las dos formas de habilitar la función de micrófono en la aplicación de WhatsApp en tu iPhone. Y también, en la primera parte del vídeo, pues lo hemos mostrado cómo se hace en un Android. Si tienes alguna duda, recuerdo que en la descripción te dejaré un artículo con todo escrito, ¿vale? Para que lo puedas consultar paso a paso. Bien, pues espero que este vídeo te haya sido de tu interés. Aquí, justo arriba a la izquierda, te dejaré un vídeo que igual podría llegar a ayudarte. Aquí te dejaré una lista de reproducción de tutoriales. Y aquí arriba a la derecha, al botón de suscribirse. ¡Hasta luego!